La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días podéis contribuir a nuestro proyecto liberal. Es con tertulia virtual, en tertulia se escribe para la libertad digital, para el comercio, para la nueva España. Nosotros lo consideramos el hashtag del club de los viernes. Es uno de esos especímenes extraños que, como dicen los americanos, piensa fuera de la caja. Y tenemos también aquí a Óscar Biné, que es coordinador de Stephen for Liberty para la Norte de España. Es estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo. Ha cursado estudios en el Instituto Tecnológico de Pekín. Es miembro del Instituto de Juan de Mariana, secretario y fundador de Stephen for Liberty de la Universidad de Oviedo. Y su insultante juventud y conocimiento es en media paracol. Fui a su edad, estaba todavía jugando con coches de dirigidos. Pero bueno. Ya por empezar un poco el debate y abrirlo así a los tres contertulios, el esquema de debate, la estructura que tenemos pensada es, pues, unas pocas preguntas para que luego podáis intervenir todos. En el que les pedimos la opinión a todos ellos de algunos temas, ¿no? En primer lugar, nos gustaría que nos explicaran qué es cada una de las asociaciones que representan ellos y en qué medida creen que puede contribuir su asociación a la mejora de la convivencia en estas redes españolas. No sé, por ser la última que llegaste, te castigo y eres la primera en intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al punto de viernes. Siento el día de retraso. Y, bueno, vamos a ver, Florida Blanca es un proyecto de los que están aquí que se llama el político. Pero lo de esto es que tenemos un doble convencimiento de que la batalla de las ideas se adelantan desde la sociedad civil, pero también en los partidos políticos que son los que luego van a plasmar esas ideas y propuestas. Hay una cosa muy importante que es el consenso socialdemócrata. Es importante que ahora mismo en España todo aquel que cuando hace 20 o 30 años hablaba de los liberales y se dice que había en un taxi, pues ahora hay incluso líderes de partidos que invitan a los liberales a abandonar el partido. Creo que la situación es todavía más dramática desde el punto de vista de aquellos que tenemos que poner el eje de nuestra defensa de las ideas en el individuo y en la libertad. La primera es la convicción de que para dar la batalla a las ideas hay que conocer esas ideas. Entonces hay una frase que repetimos mucho que es que hay muchos más liberales de los que creen que son liberales. El problema es que no saben que son liberales. Entonces, labores como las que hacen el club de los viernes, las que hacen estudios disponibles y nuestra pequeña aportación ayuda a que muchas personas caigan en conciencia de que verdaderamente defienden los principios de su vida o que hay unas condiciones que son liberales con los casos de atención que ya son consideradoras. Es decir, hay que explicar las cosas. Por eso la pedagogía es tan importante con un lenguaje sencillo, con un lenguaje flexible y posponiendo todos los instrumentos de redes sociales y de organizaciones de sociedad civil al servicio de la defensa y la pedagogía de las ideas. La idea de la libertad es una idea muy, muy potente. La idea de la libertad acompañada de responsabilidad es una idea que pocos defienden y es uno de los objetivos principales de la teoría blanca de esa pedagogía de las ideas. En segundo lugar, para poder defender las ideas necesitas talento. El talento no se va por la calle parando agentes, sino que hay que crear plataformas, espacios en los cuales puedas identificar al talento, formarle y animarle a defender esos principios. Eso es lo que también intentamos hacer en la teoría blanca, invitar al talento, a aquellas personas que pueden aportar a la elaboración de un discurso basado en estos principios, a aportar a la elaboración de un discurso y luego a predicar ese discurso a salir y dar difusión a estas ideas de talento es clave. Y hay, bueno, me voy a poner las redes con libertad aquí a mi izquierda si uno mira las nuevas generaciones en la universidad, es que hay talento de sobra y que luchan contra ese monopolio de la presencia democrática, de la izquierda, pues en el ámbito de la educación. Y en tercer lugar, está la pata de la actividad de la acción política. Nosotros creemos que hay espacio perfectamente en nuestro espacio político para que el partido político se defienda con convicción las ideas liberales y sobre todo que cuando se han puesto en marcha políticas liberales en España es cuando más progreso ha habido social y económico en España. Entonces nosotros estamos intentando la pedagogía de las ideas, el talento y convencidos de que los partidos políticos cuando vean que la sociedad demanda estas ideas, pues no les quedará otra que hacer una oferta de ideas políticas, ideas propuestas basadas en su más libertad, más creencia en las capacidades del individuo y lo que es mucho más importante, basadas en unas estructuras de capítulos abiertos que acá irán al talento para desarrollarlas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que nos hemos invitado, gracias a Nubaz Pan y gracias a Alfredo Blanca por asistir a esta conferencia. Bueno, en primer lugar, es decir, que Estudios con Liberty es una asociación, una de las asociaciones que era en Estados Unidos en año 2008, y en Europa, pues todos aquellos grupos a favor de la libertad, pues que a lo largo de la Tierra, con cinco continentes en los que tenemos presencia, pues aglutinar todos esos grupos que en cada una de las presiones pues hace esa lucha para ir de la que viene hablado Isabel, ¿no? En primer lugar, decir que nosotros también tenemos tres pilares. En primer lugar, lo que buscamos es hacer una defensa de la libertad académica. Decía Antonio Gramsci, que es un intelectual comunista que es una de las referencias de los líderes de Podemos, que antes de hacer la batalla política que también ha explicado Isabel a partir de Florida Blanca, hay dos tipos de políticas previas para conseguir, dos tipos de políticas previas antes de hacer toda esa lucha política. Decía que lo que tenían que hacer es básicamente tomar las universidades y los medios de comunicación para que su mensaje no solo sea impuesto por la fuerza, sino que sea moldeado dentro de las mentes de todas las personas. Pues yo, desde mi punto de vista, la función de Estoy Insolidio aquí es precisamente contrarrestar ese mensaje y hacer que, básicamente, nos encontramos en una situación en la que los jóvenes que llevan 30 años, un educado, son unas ideas que consideramos que no son correctas, que están muy alejadas de la libertad que queremos que ellos tienen que enseñar. Entonces, lo que básicamente pretendemos es introducir estas ideas y poco a poco, con cuantabotas, pues básicamente hacer que caen más profesores, caen más alumnos, pues las conozcan. El otro día, bueno, primero decir, como sabéis muchos, en las primarias de Estados Unidos del Partido Democrático, del Partido Democrático, perdón, hay un señor que se llama Bernis Andrés, que es un señor que es prácticamente socialista a todos los efectos, ¿no? Y una de las explicaciones, algo, uno de los claves por la que se entiende el éxito de Bernis Andrés es porque la juventud, o una gran parte de la juventud estudiante está con él. El otro día, hay un estudio que decía que en las más importantes universidades americanas, en Harvard, en MIT, de los 10 libros más de los estudiantes eran prácticamente los 10, obras de Marx, obras de Chomsky, obras de los socialistas virtuales. Yo creo que lo fundamental para precisamente conseguir que la libertad se expanda a la sociedad es empezar a las universidades. Y en lugar de que estos libros que nosotros consideramos que, hombre, siempre hay que leer de todo, pero consideramos que son perjudiciales, que tú subas las doctrinas que te donan la sociedad, pues empezarán que hay los libros de Hayek, de Hadley, de libros como los que los Juan Ramón Rayo o Daniel Lacalle y básicamente que la próxima generación de personas que ahora mismo somos estudiantes, pues asumir estas ideas como las más naturales y las más útiles para lograr la posibilidad de una sociedad. Muy bien. Y tenemos que comentar Sergio Márquez del Club de los Viernes. ¿Cómo nos vendes estas asociaciones? Bueno, pues, lo primero, muchas gracias por la presentación ideologiosa que se ha hecho de mí, creo que no es merecida, pero bueno, gracias igualmente. Para que no nos lo que todavía hemos sido y el Club de los Viernes es una asociación liberal, básicamente. Un liberal de carácter para dorsal, es decir, nacemos, o yo creo que el Club de los Viernes nace con la pretensión de difundir el liberalismo en la sociedad y defenderlo sin etiquetas de ningún tipo. Es decir, hay muchos matices en el liberalismo, muchos grados de liberalismo, pero en el consenso social de monta en el que vivimos actualmente, cualquiera de ellos, hasta el más típico de los liberalismos que podrían darse, es revolucionario, porque efectivamente el grado de intervencionismo al que estamos sometidos actualmente es tan grande que un grado de liberalismo que sea ligero es un cambio radical. Esa es la filosofía del Club de los Viernes, el Club de los Viernes nace como una plataforma que intenta aglutinar, favorecer, lubricar todo el entramado liberal, todos los grupos liberales que hay en España de forma que empecemos a dar visibilidad a las ideas liberales. El liberalismo nosotros lo definimos de una forma muy amplia como la ausencia de coacción, entendiendo que todo individuo tiene que tener la libertad de elegir y tomar las decisiones para desarrollar su proyecto vital. Simplemente es eso. Eso conlleva obviamente la no injerencia estatal abusiva como principal de MISA. Entonces nacimos en Asturias en un grupo reducido de personas con estas mismas inquietudes y nos hemos dedicado durante el último año prácticamente a difundir las ideas en todos los medios que hemos tenido ocasión a través de todas las ocasiones contactando con todo tipo de personas que cumplan de alguna u otra forma el requisito de tener el liberalismo si no son liberales totalmente por lo menos de que el liberalismo forme parte de su pensamiento de su actuación de su lucha porque realmente estamos en una lucha y intentar poco a poco ir modificando algo hacer un activismo liberal hacer un activismo civil y hacer un activismo no académico no centrarnos en discusiones peregrinas sobre qué es exactamente el liberalismo y qué posiciones puede ser de una política liberal como lo he dicho antes el intrusismo estatal el interveccionismo y la coacción que suple la sociedad es de tal magnitud que no hace falta perderse las exquisiciones teóricas sino que hay que luchar por nuestra libertad y por la libertad de nuestros semejantes muy bien yo tenía que hacer una pregunta para el final pero como veo que lo mismo se va a dar al tiempo y luego hay alguna persona que quiere mancharse antes y es la pregunta más comprometida que me ha pensado plantear y lo voy a hacer ahora ante el escenario político actual que venimos todos más o menos coincidiendo en que no hay donde elegir o socialdemocracia o comunismo ¿cuál es vuestra recomendación de voto? no me digáis que vais a votar ¿cuál sería vuestra recomendación de voto para las próximas generales que tenemos el 26 de junio desde un punto de libertad ¿existe alguna opción que encarne mejor estos ideales liberales de libertad respecto de los derechos individuales y protección de la autoridad privada que otras? ¿cuál sería vuestra recomendación? Isabel No tendo la base de que no existe una opción penamente liberal que no es una que se perdió al doctorado claramente hay cuestiones mejores que otras que son seguidores y sobre todo tenemos algunos señores perfectamente organizados desde la izquierda que van a intentar que cada vez el individuo y por qué menos y la libertad tengan menos menos cabida en nuestra sociedad esta es una pregunta que no estamos haciendo muchos que hemos sido bastante críticos desde el Partido Popular con el Partido Popular yo creo que a día de hoy no existe una opción para los liberales incluso el Partido Popular cada vez es más socialdemócrata pero nosotros creemos que de lo que hay no nos conviene ninguno pero el Partido que dentro de lo que casaría de alguna manera con esto sería el Partido Popular Yo creo que lo único que podemos hacer es ir a hacer a corto plazo sin final es que no hay otra opción no hay ninguna opción la única opción que puede dar para el liberalismo es un trabajo a muy largo plazo que a 20 años pues que haya un partido liberal o que los partidos que ahora mismo existen pues tengan corrientes claramente liberales como puede ser en otros países que hay un partido conservador inglés que tiene cosas liberales un partido alemán que tiene un poquito más de cosas liberales pero a día de hoy en España es imposible yo creo que hay opciones que pueden dar igual que gobiernen pero no hay opciones que no quieres que gobiernen entonces en base a eso pues cada uno que piense un poco de reflexión y que dé su vota esas opciones menos malas ¿Qué poco te mojas? ¿Y aquí hay que mojarse? ¿Cuál sería tu recomendación de vosotros? No, no yo desde yo soy y somos una asociación apartidista y no me voy a mojar yo esperaba una asociación tan joven como tú y si ya andamos con los conservadurismos políticos a ver Sergio igual te vas a mojar no te vas a mojar el procurar en mojarme un poco yo sinceramente creo que ante el planteamiento del voto en estas elecciones y en todas quien vote tiene que ser consciente de que realmente uno no vota lo que uno cree sino lo que el político le dice es decir cualquier voto que realicen nuestros españoles a cualquier partido político va a ser aprovechado por ese partido político para asumir la legitimidad de los principios que está manteniendo en el momento del voto entonces en base a eso hay que tener en cuenta que obviamente descartando desde el liberalismo toda corriente izquierdista colectivista neocomunista etc el resto de las asociaciones que se abren yo personalmente y lo digo claramente yo descartaría cualquier voto en el que el candidato haya dicho expresamente que no quiere voto liberal en su partido y que se vaya en el principio yo personalmente como liberal obviamente le haré caso yo personalmente no le puedo votar y del resto de opciones pues hay dos opciones las que tienen representación parlamentaria y las que no lo tienen y en este caso pues yo creo que cada uno tiene que elegir pero no opciones liberales hay sin representación sin representación política actualmente y luego queda socialdemocracia light llamemos ya ciudadano en esos dos estados no hay desde mi punto de vista a ver Isabel se mojó yo una recomendación directa de voto tú qué porque dices opciones hay liberales pero no mencionas cuáles son las opciones liberales las opciones liberales desde mi punto de vista desde una posición liberal liberal conservadora o en este caso conservador liberal está en la opción de Vox en la vertiente liberal que tiene respecto a los impuestos etcétera es un liberalismo económico aunque quizá peca de de muy conservador en temas sociales eso es un tema moral de cada uno otras opciones otras opciones digamos ya mucho más anécdotas que podría ser el lo que el Felipe es el partido liberal puro ahí son liberales totales y ahí hay reconoce que hay mucha gente que le puede dar miedo entrar en un liberalismo 100% liberal tiene sus tiene sus tiene sus contra digamos hay que cambiar el segmental para entrar ahí y entiendo que de ahí no sacan más y poco más y queda la socialdemocracia de Ciudadanos quien quiera tener un voto representativo que valga para los de fuerza quizá debería votar Ciudadanos quien quiera tener un voto de conciencia y que no se apropie de él quiero decir lo que he dicho antes Ciudadanos o el Felipe que se apapa va a decir de no sé cuántos mil españoles han apoyado mis propuestas no, no, oiga en el voto nadie va a decir me han votado por miedo para algo no, 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 no se moleste nadie hay mucho voto de miedo pero el político nunca va a conocer a que ha le votado por miedo él siempre dirá en el parlamento tal que a él le han votado directamente en base a su programa bien quien vote con miedo pero aún así esté dispuesto a admitir que su voto sea utilizado y publicitado para lo que el voto yo personalmente sin pensar así que no pienso así votaría Ciudadanos como no pienso así votaré votaría digamos una opción yo tengo que decir que prefiero el presidente del gobierno Juan Ramón Rayo muy bien yo personalmente yo personalmente si ganan un congreso abierto de un partido político de un candidato que votar a la ciudadanía no tiene inconveniente no son los candidatos impuestos ese presidente del partido que invita a los liberales y a los conservadores a irse ese candidato actual del Partido Popular que tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que ha declarado que el liberalismo murió en el 2017 es algo que me ha llamado que no son las presiones en que se haya esa detracción tan contundente por parte de ministros de Asuntos Exteriores en la ciudad yo en esto voy por corrigir un poco lo que estamos en el debate es que si a mí me preguntan en espíritu y en convicción 100% verdaderamente lo que me saldría es quedarme en mi casa sinceramente pero creo que ante la situación en la que estamos cuando las preguntas eran de cuáles porque no era base que no hay ninguno creo y ahí donde hago mi apuesta que en el Partido Popular gracias gracias a Dios hay todavía mucha más gente que se identifica con estos principios de los que yo encuentro en Ciudadanos por eso apuesto por el proyecto que me gustaría pensar que la dirección se desconsciente de que las bases se identifican más que con el candidato al cual pública que es de seguridad banca pues hemos criticado reiteradamente las bases del Partido Popular son definitivamente más liberales que las bases de Ciudadanos y esto yo sí que creo que otra cosa es que por castigo al Partido Popular muchos hay vota a Ciudadanos legítimamente y aceptamente comprensible si se votaran a las bases en algún momento es válido pero no se votan a las bases ni es más un partido que no hace congresos como ya sabes tipo de desgracia ni se lo salta de la mente recuerdo una intervención de Rajo de hace tiempo que decía que estaba en el Parlamento entonces Rosario le contaba no sé qué historias no viene a la casa porque usted porque usted porque usted y entonces se levanta Rajo y le dice oiga si lo que usted dijese le habría votado a la gente pero no le votaron a usted ni sus ideas me votaron a mí ya las mías a ver con dos maridos y yo me acuerdo que estaba en casa y decía no majo no aquí te votaron porque había hundido tu aborosa al zapatero porque no te votaron entonces el problema es cuando los partidos se apropia de tu voto para dar legitimidad a su silla no las tuyas ni a las de sus bases yo por eso digo que mi voto es definitivo bueno ahora como acabáis un poco dirigidos a una cosa que la verdad que hayas tratado de saber últimamente es que ha sido crítica con el funcionamiento interno del PP más que nada sobre todo con el funcionamiento interno del PP de hecho yo creo haberle leído que has pedido que Mariano lo mejor sea posible que no le repitiera como candidato algo que apuntabas también y que va de línea un poco de al ser Kais en la fatal ignorancia y es que se están perdiendo votos por inasistencia en el debate ideológico en la batalla de las eleas desde tu punto de vista ¿qué cambiarías ahora mismo en el Partido Popular para que esa pérdida de votos que parece evidente que está teniendo aunque siga siendo el partido más votado cese o pueda volver a recuperar esos votos ¿tú qué cambiarías? yo creo que has estado bastante involucrada en ese debate que cambia desde el Partido Popular como bien has dicho lo hemos hecho muchas veces y no hemos pasado todo el título esto llevamos diciendo lo mismo lo iba a decir ahora desde antes de las locales y las autonómicas que el Partido Popular si no ha cometido una profunda renovación de proyectos de equipos y las estructuras pues posiblemente vaya cada vez cosechando peores resultados pero lo que es más importante no es el resultado con la estructura es decir si el Partido Popular no comete una renovación ¿quién va a defender las ideas de los senadores con opción de conseguir resultados en el corto plazo buenos en unas elecciones ¿quién? entonces es dramático que el Partido Popular no haya puesto en marcha ese proceso de renovación esto lo dijimos antes de las autonómicas locales lo volvimos a decir durante el proceso entre autonómicas locales y catalanas lo dijimos después de las autonómicas y catalanas no nos vamos a pensar de que el día 21 de diciembre salimos y dijimos públicamente antes que nadie vamos a tarde más gente que se sumó a la actual de los siguientes foros fue que había que poner en marcha urgentemente un congreso abierto a toda la distancia un militante un voto que tuviera un debate de ponencia serio en el cual se preguntara a la administración del Partido Popular qué proyecto tiene que haberse no se nos hace paso no nos han vendido estos meses la producción al máximo en indicando la necesidad de un proyecto que ilusione que sea un proyecto reconocible con ocupación mayoritaria basado en principio basado en ideas bueno si no se cambia nada es muy complicado esperar que cambie mucho los resultados sinceramente y obviamente el candidato a la parte de lo que cambiábamos pero nunca hemos centrado única y exclusivamente la adquisición de renovación en el candidato nosotros lo hemos dicho también hasta la saciedad en un congreso abierto sin Mariano Rajoy en el presentarse y lo gana pues saldría reforzado y estimado y con una capacidad de conectar con el doctorado que se ahora no ha tenido pues que se presente es decir nosotros lo que vemos es que lo que no vale es el móvil no se ha hecho nada estamos ahora a puertas en las elecciones el mismo candidato para que se entre mismas listas y para que se entre mismas propuestas pues puede cambiar variaciones pero yo creo que va a haber muy pequeñas variaciones en el resultado y lo más importante las ideas cuando se me identifico las ideas que hay finalmente las ideas que se han defendido desde el Partido Popular o el Partido Geoconómico o el Centro-Derecha pues cada vez las veo más en peligro también un poco de asunto y daros que ha ido a Sergio lo que sería experimentario pero lo que tenemos como se trató todos es una declaración de la calidad de las personas que se dedican a la política a nivel desde la transición hasta ahora en la transición parece que se recubría a personas de muy alto nivel las marcas de los partidos eran irreconocibles y el partido necesitaba de la persona para conseguir el voto ese proceso se ha ido degradando a medida que se degradaba también la calidad de los profesionales que se ha dedicado a la política a medida que el partido ya no depende tanto de la persona sino que es la persona la que depende del redactor de la lista electoral ¿cómo podemos darle la vuelta? ¿qué sistema planteáis vosotros para darle la vuelta a esa declaración de la política en que es el político el que depende del redactor de la lista y no es el partido el que depende del candidato para conseguir los votos? Oscar, ¿tú cómo haría lo cumplido del presidente? yo creo que hay dos puntos que hay en primer lugar a mí que realmente como un ciudadano no afiliaba ningún partido a mí que Pablo Iglesias se puchera tras dentro de su partido a mí me haría mal yo creo que aquí realmente la clave y que incluso el PP o cualquier otro partido o sus bases podría beneficiar ese tema de listas abiertas y hacer que esas barreras se borren para que haya una representatividad mucho mayor como por si un sistema más inglés o más americano luego desde otro punto de vista el segundo punto de vista es que creo que hay muchos políticos que están muy mal pagados decía el economista Vía Verde bueno yo soy un economista muy famoso de Estados Unidos que es cerca de los ciudadanos que el nivel salario es muy bajo y es fácil que hay una barrera por debajo un filtro y que para que personas que tengan mucha barrera que son muy competentes dentro de sus oficios privados pues que vean entrar a la política y vean que su que su que su que su nivel salario pueda bajar tanto que no pueda mantener su nivel de vida yo creo que la clave es que haya menos políticos pero que estos estén mejor pagados pues para que haya pues para que sea una profesión más serquista desde el punto de vista ¿Qué opinas? Yo sinceramente es un ese debate que está plantado mismo a mí me parece estéril es decir yo considero que el problema es el Estado no los políticos es decir hace poco presentó de los viernes un artículo de libertad que se llamaba miedo a poder o al Estado donde yo creo que se plantea un poco este tema es decir el problema es la capacidad que tiene el político para fastidiarme a mí la vida y me sumerse mis decisiones y no dejarme tener una vida plena como a mí me da la gana de mi dinero etc eso no lo soluciono mejorando la representatividad de los políticos o si pero eso no me importa yo lo que quiero es que ese político del signo que sea no tenga poder para ejercerlo sobre mi de tal forma que para mí el debate es decir el Estado tiene que reducirse a la mínima expresión necesaria entiéndalo cada uno como lo quiera entender aquí vuelvo a hablar de la misma transversal cualquier reducción será bienvenida desde el camino que tenga y a partir de ahí los políticos que vamos que le dé la gana que se fijan como le dé la gana y que vivan su vida como quieran pero no se metan en monía entonces para mí el problema es que ¿qué me ha hecho la ciudadanía? forzar a toda la parte de la política en general a que poco a poco vayan dejando parcelas de política y no quegan lo que quieran porque considero que poco bueno van a hacer porque como liberales entendemos que el individuo es el que sabe desarrollar en su vida no el político por lo tanto cualquier político estamos a poner al voto de miedo en gran medida en el sentido de que va a votar al que menos miedo que usted porque el que mejor lo haga lo va a hacer creo que nosotros con nuestra propia vida por lo tanto reduzcamos el Estado ya reduzcámoslo a lo que la sociedad en su conjunto esté convencida de que hay que mantener a nivel de esta charla que no voy a entrar pero decimos a quitar nuestro Estado de última y luego cuando venga Podemos y decida quitar el concierto normalmente para los colegios privados lo que no puede hacer es tener el gobierno acceso a la educación y entonces no habrá miedo a que el gobierno nos quite o no nos pueda quitar porque no va a tener las herramientas para quitarnos cosas Bueno, Isabel yo creo que después de que Sergio nos haya dicho que lo que no quiere son políticos yo creo que que hayamos políticos en menor cantidad pero mejor formados y de mejor calidad humana no sin más seguir teniendo lo mismo ¿Tú compitas? ¿Cómo mejoraríamos? Yo creo que son temas distintos con perdón que el Banco yo personalmente quiero un Estado limitado por supuesto y pelearé por él pero creo que en el modelo de sociedad en el que vivimos que ha habido a la historia grandes políticos con convicciones liberales que han hecho cambiar las sociedades y eran políticos entonces lo que no podemos pretender es decir no, yo quiero un Estado limitado y los políticos que dan igual los políticos son ciudadanos son personas como tú y como yo y los políticos hay buenos malos y verdades si hay sistemas políticos buenos malos y verdades si hay partidos políticos mejores que otros y es muy distinto que por supuesto desde la sociedad civil se intente hacer una defensa de los posicionamientos liberales la reivindicación de una manera de intervención de Estado no es más de acuerdo contigo es decir yo quiero que merecen elegir la educación de mis hijos quiero que merecen elegir en qué me encantó para abrir un paréntesis no sé si es un tuit de Pedro del Corral en relación al proyecto de Chamatín con Carmela diciendo que tiene que ser distinto más reducido y tal entonces con el ejemplo de yo quiero montar una tienda de cortes no usted va a montar una pescadería de 50 metros pagados pues obviamente no quiero eso pero lo que sí creo es que decir los políticos no dan igual los partidos políticos no dan igual no vivimos una sociedad en la que influye interviene tantísimo lo que tenemos que intentar es que haya políticos con ideas liberales convencidos de defendernos convencidos de la batalla dentro de las instituciones que vivimos en España en un estado de derecho y una serie de instituciones en las cuales se debaten estas cosas y por supuesto es de la sociedad civil cabe abocarnos para que haya esa demanda de la sociedad una menor intervención por parte del Estado para que haya mejores políticos y para que se puedan defender mayor nivelmente posicionamientos que ayer que son minoritarios estoy totalmente de acuerdo con Oscar en que hay que cambiar la ley electoral o sea tú no puedes tener un sistema electoral en el cual no haya libertad por parte de los miembros de las listas electorales de defender sus posicionamientos en la sociedad civil cuanto más nos organicemos cuanto más hagamos cuanto más defendamos nuestros posicionamientos mejor crearemos una demanda esa demanda se trasladará a la demanda que se hacen los partidos los partidos que están rentabilizados necesitamos políticos convencidos con convicción que las quieran defender decir que los políticos no me importan y que los partidos políticos no me importan me parece un momento sobre el papel pero en la sociedad en la que vivimos influye en una barbaridad entonces se pueden defender perfectamente las dos cosas decir mire yo en el fondo lo que quiero es que a mí me ha dejado vivir es que lo firmo es que a mí si vieras como me altero día a día cuando veo hasta qué punto el Estado entra hasta la cocina hasta la cocina y pelearé para que eso me ocurra pero eso no significa ni que el que quiera estar en política tiene que estar proscrito a los políticos o a un horror ni que no se pueda dar esa batalla también por parte de los partidos políticos y para un mejor funcionamiento de la política de la española es un sistema participativo que la ciudadanía tenga un contacto mucho mayor con sus representantes tiene que haber menos representantes por supuesto tiene que haber menos competencias por supuesto tiene que haber un mayor control y un sistema de contrapesos que funcione por supuesto pero creo que a la pregunta de si el sistema funciona tiene que un menor Estado por supuesto pero es que no no son incompatibles vivimos ahora mismo insisto en la sociedad española en España que vivimos en España en el 2016 en el que tienen tantísima influencia que creemos para que haya menos áreas de poder del Estado insisto yo he estado limitado y pues estaríamos muy de acuerdo en qué Estado tenemos ideal en la cabeza pero necesitamos políticos que estén dispuestos a defender esas ideas a identificarse con ellas y a estar en los partidos políticos lo de los sueltos es un ejemplo con el tema de que si alguien está en política y al cabo de unos años quiere volver al sector privado no tengamos un titular diciendo que es que hay que ver qué horror que esa persona la ficha de una buena empresa bueno, si es bueno si es fenomenal no podemos estar estigmatizando la condición política yo soy muy crítica con la condición política soy muy crítica con el funcionamiento de los partidos pero creo que mucha responsabilidad también es nuestra estamos frente a buena política frente a buena sociedad civil pero de verdad que es que son debates complementares una cosa yo no estigmatizo a los políticos por supuesto que no me refiero quiero decir yo considero que es necesario el estado de un estado personalmente y por lo tanto alguien tiene que gestionar ese estado obviamente lo va a un tremaco y que además lo tiene que gestionar bien que además es una profesión que debe ser reconocida y bien remunerada pero lo que sí que es incompatible a día de hoy en España con los partidos políticos que hay el sistema electoral la democracia en general el sistema que no hemos montado es el estado reducido y los partidos políticos es incompatible llevamos 30 y no sé cuántos años de democracia para entrar y esto es una bola de nieve que están montando un rodón un rodón la sociedad civil puede forzar a que nuevas ideas de reversión del gigantismo estatal lleguen a la sociedad podría hacerlo ¿cómo? votando la opción menos mala no que podemos ahora contra tener ¿cómo vuelvo yo a un sistema que llevo de inercia 35 años de crecimiento desmedido y que además es un crecimiento exponencial eso hay que ver por ejemplo el crecimiento de la deuda es decir es un crecimiento explosivo que va a acabar en una tragedia social presentemente ¿cómo vuelvo yo una reducción de esa bola de nieve que está desbocada? votando la opción menos mala intentando que poco a poco ese mismo sistema se autorregule y vaya decreciendo y en los próximos 35 años volvamos al 35% de deuda que era la que teníamos cuando empezó la democracia yo sinceramente no lo veo es incompatible para mí no hay esa tendencia no existe no es que yo no respete al político es que ahora quiero ver cómo se puede forzar eso es decir hay que entrar en una especie de liberalismo pseudo-anártico un poco forzar ir un poco a lo oeste porque esto si no no se para a base de buenas ideas buena voluntad el mejor candidato o el menos mal etcétera hay que ir un poco a romper a romper la baraja porque ya nos tenemos jugando al mismo juego y luego vamos perder perder pero dentro de poco vamos a perder un poco un poco relacionado a lo que dice su situación una cosa una cosa que quiero comentar y creo que hay que tener clara Podemos o cualquier movimiento ahí ahora no está a consecuencia de 20 años y incentiva a los políticos a hacer a la gente lo que la gente quiere la gente pide socialismo los políticos hacen socialismo entonces lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil o ya sea probablemente la sociedad civil como tú los viernes o Freya Blanca que es en exclusión digamos entre la sociedad civil y los partidos políticos o nosotros desde la universidad es hacer que la gente a medio largo plazo pues quiera liberalismo en el momento que la gente quiera liberalismo los políticos van a ofrecer liberalismo ya sea el PSOE ya sea el CES ya sea el EFE y si ciudadanos que seguramente tengan un origen más o menos liberal está ofreciendo un programa socialdemócrata es porque la gente quiere socialdemocracia a mi distancia Bueno aprovechando que hablas tú voy a hacerte una pregunta directa a ti la gente tú dices que hay que convencerla para que quiera liberalismo comentábamos antes que en su vida que en la universidad existe una visión colectivista y lo comentabas hace un momento muy acentuada ¿cómo convencerías a un chaval de la universidad de que el liberalismo puede mejorar su vida? ¿cómo lo convencerías? con datos porque las personas vamos a basarnos en que las personas tienen un mejor material de sus vidas las ideas que les parecen muy bien pero tienen una mejor material de sus vidas ¿cómo convencerías a una persona que con el liberalismo consiga una mejor la materia de su vida? porque es lo que está ofreciendo el populismo ahora a ver aquí entra un juego dos cosas en primer lugar los de mi generación somos los hijos de una clase media pues que tienen un buen sueldo hasta la crisis entonces hemos visto con nuestros padres pues aquí una vida más que decente una nueva vida en el clase eso o sea que es la prendida de esa perfección o de esa vida con la crisis económica con todo el relato que nos tiene de izquierda y lo que tienes es todas las universidades pues un mensaje que da a todos los alumnos decías ¿cómo mejorar el liberalismo? pues es que hay que ver qué tenemos ahora ahora salimos y estamos abocados en el mejor de los casos a encontrar un trabajo de 800 euros no hay que mandar oye papastado dame un trabajo de 1500 o 2200 euros pero hay que entender que las políticas socialistas lo que llevan es a un cinto que apuntó para los españoles ¿qué ofrece el liberalismo? pues el liberalismo ofrece mercados desregulados para tener más oportunidades para prosperar con menores impuestos y que básicamente la inversión y la contratación de empresas pues que pues que un mejor trabajo pues que duele tu vida y básicamente como decías esto pues que cada persona puede tomar sus propias decisiones sin la gerencia del político del público cada vez ¿no? Hay una cosa que puedo por experiencia hacer el control de la verdad todo aquel que vive la experiencia de montar una empresa se vuelve más legal o sea de verdad no sabemos en qué grado pero todo aquel que vive la experiencia de montar una empresa tener que hacer una factura tener que ir y hacer un trámite administrativo tener que tener una experiencia de satisfacción de conseguir un cliente se vuelve más legal entonces yo una cosa que comento mucho en la universidad es por supuesto no todo el mundo puede ser emprendedor ni todo el mundo es empresario ni debe serlo ojo pero que viva la experiencia de conocer y de experimentar en qué consiste construir crear riqueza en una sociedad y son ejemplos muy padres entonces una cosa que hacemos nosotros mucho es yo colaboro con diferentes asociaciones en el momento del emprendimiento es pasar unos días acompañando a aquel que va a montar una empresa o sea de verdad es fascinante simplemente el cambio de mentalidad en muy poquito tiempo porque cuando ves esfuerzo obstáculos y luego la satisfacción claramente lo que haces es creer más en el individuo y pedir más libertad yo soy un ejemplo que pongo que se brota mucho más pero el problema yo creo y ya estoy tal y bastante acuerdo es que mi incentivo era estudiar esa querida solución no, claro no, no aquí montar una empresa es bastante complicado aquí la solución que al final ya es lo mismo lo mismo me da el burocrata que va a tener el sueldo esto o pago a su vida que el empresario ha buscado de rentas yo ahí se llama radicar porque el 40% de las empresas desaparece a los 5 años es muy difícil mantener una empresa abierta que gane dinero es muy difícil pagar la novia a los trabajadores todos los meses pagar la seguridad social yo sería más radical yo obligaría a todo el mundo a que lleve una empresa adelante a que asuma las garantías personales de pedir un préstamo en el banco que la seguridad social le débil responsabilidad porque no puede pagar los recursos de la seguridad social porque conocemos muchos empresarios de salón entre comités de empresa entre concejales y consejeros que luego dan muchas direcciones a los empresarios pero nunca tienen que empezar a su vida yo por ir finalizando y poder abrir un turno de preguntas porque te dan 5 minutos para las 9 voy a contestar dos preguntas en una por un lado estamos viendo que surgen los populismos y los populismos surgen izquierda y derecha o sea ese sí que es un movimiento transversal el liberalismo todavía no lo sé pero el populismo sí que es transversal tenemos a Donald Trump en Estados Unidos que parece de derechas populista tenemos a Frauke Petri en Alemania que probablemente vaya a acabar ganando las direcciones que ya veremos tenemos de izquierdas a pobrecías en España como populista tenemos a Chifras en Grecia tenemos a bien incógnito en el Reino Unido o sea hay un auge evidente en los populismos que son muy transversales la pregunta es doble ¿por qué están surgiendo estos populismos ahora? de verdad los ciudadanos son tan estúpidos para creer las promesas de cielo que nos ofrece aquí en la tierra y la segunda pregunta ¿no nos merecemos pasar unos cuantos años de gobiernos de extrema izquierda en España para vacunarnos definitivamente como sucedió en la Inglaterra hasta que llegó un más raro de Thatcher en los años 70? en los años 70 cuando llegó un más raro de Thatcher el impuesto de la renta de los personajes que se llaman en Inglaterra estaba a un tipo del 70% y tuvo que llegar una persona que desde dentro del partido lo cambió y aplicó una serie de políticas muy similares a las que estamos definiendo ahora por lo menos que reducían mucho el Estado la pregunta es doble ¿por qué están sobretenidos los populismos y si no nos merecemos que nos castilen una temporada para vacunarnos y detenidamente? Isabel pues es una invitada casi yo creo mucho más en aprender por el ejemplo que por el par es decir hay ejemplos suficientes que demuestran que los gobiernos populistas lo único que hacen es traer pobreza falta de libertad y que desde luego son modelos paquillos entonces yo creo más en ejemplo que el tener que vivir en palo y desde luego no lo deseo dudo mucho que si pudiéramos irnos al tiempo de hablar de Tachis que se alegraba de que hubiera hubiera habido esa situación en el Reino Unido para luego poder implementar sus políticas entre la nación por la segunda y la primera pregunta es bueno los populismos aprovechan la debilidad del doctorado y lo hay lo que todo no sería culpa de hasta qué punto estamos los que nos importan las ideas dando la batalla suficientemente para desarticular los mensajes demagógicos que se están lanzando por parte del populismo se aprovechan de la debilidad de los momentos de crisis de los momentos de si uno escucha los discursos de Podemos que es un hábito que tengo que siempre es la corrupción la crisis el dividir la sociedad entre buenos y malos está la casta donde es un término jurídico indeterminado en el que puede engajar en función de quien convenga unos u otros pero están los buenos y los malos en ante la debilidad del individuo fomentar la idea del colectivo como solución a los problemas todo lo que estoy diciendo es dejación de funciones de todos aquellos que estamos aquí cuando ya nos expusía esto hay otros muchos que estamos o no estamos fortaleciendo a la sociedad vacunando a la sociedad frente a esa amenaza pero claramente no creo que sea bueno bajo ningún concepto que tengamos a la señora Paula Iglesias del presidente bueno bajo ningún concepto bajo ningún concepto yo por contestar rápidamente ¿por qué tenemos el populismo de izquierdas o derechas? yo creo que el populismo es la última etapa de la socialdemocracia la socialdemocracia aboga tarde o temprano un socialdemócrata coherente y capaz así o el gestor dilatará el proceso tardará más en llegar pero finalmente acabará todo en una quiebra estatal de lo mismo que quieras una quiebra económica como la que hemos tenido tardará más lo recuperaremos pero es como es un fin de ciclo el fin de ciclo acaba en un populismo llega a los problemas de verdad la bola ha guardado tanto y eso tiene que terminar de alguna forma normalmente termina en populismo puede terminar el siguiente paso que sería ya el tema revolución y eso va a llegar no sé si es bueno o malo pero va a llegar y a lo mejor no se llama Podemos y se llama PSOE o se llama otra cosa llegará un momento en el que un gobierno populista de izquierdas o derechas en España como el populismo de derechas que ya no está saliendo no lo pongo pero no se llega para ello llegará un momento en el que el populismo llegará llegará que nos meterá en un problema muy gordo la idea yo creo es ir educando en el liberalismo para en el momento en que haya que empezar a producir riqueza llegar al momento en el que queramos o no vamos a ser pobres y entonces habrá que producir riqueza de alguna forma ¿cómo lo podemos hacer? o robando el caráneo populista populista al que pillemos por ahí o poniéndonos a producir riqueza hay que empezar a educar a la gente de decir oye tú eres capaz de vivir por ti mismo eres capaz de generar el optimismo eres capaz de valerte por ti mismo perfectamente pues vete pensando porque de aquí a X tiempo posiblemente a ti o a tus hijos les va a tocar un día en ese momento tú te vas a tener de valer por ti mismo entonces yo creo que hay que sembrar el relativo para ese momento el liberalismo ahora tiene un poco sentido no su siembra sino su intento de implantación liberal porque estamos en una encuesta abajo que va a acabar en un populismo eso no es quererlo no quererlo es que va a llegar a paso en muchos países y pasará y lo agregaremos en base a una gran depresión o gran crisis jaleo quizá vemos como podamos y en ese momento hay que hacerse liberal yo creo que las ideas se vuelven liberales cuando el 80% de ellas son pobres de remate o están asfixiadas a nivel común y me trae entonces el liberalismo sale porque tiene razón o puede tener un populismo devastador que finalmente se sale también con el liberalismo pero yo creo que por la raza llegará a mi sumerencia vale ¿por qué el populismo es tan agujado ahora mismo? yo creo que hay que entender que el populismo no tiene un contenido fijo como tal es un movimiento transversal que en función de la filosofía de cada país pues apega la sentimentalidad de los votantes precisamente pues por esos componentes culturales ¿no? no es casualidad que en el sur de Europa pues los populismos han ido por la izquierda donde ya son países que pues que hayan tenido problemas económicos mucho más gordos que los países del norte y los países del norte como puede ser Alemania países como Escandinavia que también hay ciertos movimientos populistas de derechas pues apelan no tanto a a la faceta económica como sea la faceta o sea la índole racista y de ese tipo de cosas si nos interesamos una extrema izquierda yo creo que es mucho peor Podemos que los laboristas ingleses la verdad es decir que hay un momento como pasa en Venezuela como puede pasar en otros países en que no hay vuelta atrás si cuando no hay vuelta atrás cuando el sistema que proponen no es solo pues el sistema de la guía inglés si es socialista si el intentar cambiar de raíz toda la sociedad pues tenemos un problema que no se soluciona porque venga una barra de touch o que venga un trígono o que venga el político más o menos liberal que pueda aparecer entonces yo yo no creo que tengamos que vacunarnos con populismo y no creo que sea la solución muchas gracias a los tres ponentes vamos a abrir a la gente de las preguntas no vayamos a hablar demasiado si alguien quiere hacer alguna pregunta a quien y en que pregunta o a los tres a ser posible a uno solo porque si vienen a los tres luego se dan una pregunta más a ser a ser a ver o la que quiera existir o sea se habla de intervencionismo se habla de intervencionismo y de intervencionismo y de intervencionismo y de intervencionismo económico y entonces el intervencionismo económico yo creo que en España con el área euro no hay control de empecio no hay grupos a la importación a las exportaciones no hay centro cambiario no hay control de capitales no hay barreras a la entrada de capitales con cero es decir en el área euro funciona más o menos en una economía de mercado por lo tanto no estamos exagerando un poco porque vivimos en España la preguntación ingles de los del Brexit y vamos a hacer lo mismo que no vivimos precisamente en mi nivel y no creo así la población de Bruselas no es mucho peor la lógica que podría haber en Madrid y solo si llevamos un presupuesto el otro día estaba ahí de procesamiento del informe que decía que no recuerdo qué porcentaje de Inglaterra se llevaba precisamente a las gestiones de la Unión Europea pero eso era algo brutal y que en Europa no hay control de precios no tenemos la paz que la política agraria común pues al final lo que hace es encapsular un poco Europa y hacer que los alimentos que podamos consumir tengan un precio mucho más alto al que tendríamos que nos importásemos por ejemplo de África o de Asia algo de fundamental y eso es lo que es fundamental y eso es lo que es fundamental claramente yo te contesto muy corto para dejar tiempo es verdad que en Europa vivimos en un mercado bastante libre en lo que tú te has referido pero ten en cuenta una cosa cuando hablamos de libertad económica hay que hablar ¿hay libertad de propiedad entendida como propiedad en Europa? no ¿hay libertad de contratación? no ¿hay libertad de gestión de tu dinero para hacer lo que quieras? no no hay una libertad ¿hay libertad financiera para ser alguien donde le va a llevarlo? no para el mar para todos la tienda que vistas que no es decir no, no sí para los impuestos sí, claro es decir y cuando hablo de gestión es decir el tema de libertad financiera hay que hablar en un amplio sentido si eso lo conjugas con unas políticas de endeudamiento público bestiales es por donde voy yo por lo de ser exagerado o no efectivamente sí que vivo en una zona teniendo relativamente libre a nuestro mercado sí, sí que yo creo pero no creo que es lo suficiente para evitar lo que viene simplemente yo solo por un juicio que pasa desapercibido una de las grandes medidas de intervención sobre la propiedad privada que tenemos en España por ejemplo son los planes de la relación urbana con un plan de general de la relación urbana el político decide lo que puede hacer con que propiedad no decides tú si tú tienes un suelo que queda justo en el límite del plan así se despropia todo el valor de ese suelo para dárselo a los que quedan afectados por el plan o sea es una medida de intervención brutal tú no eres dueño de tu propiedad dependes de lo que te autoricen los políticos bueno aquí cuando yo no soy ponente ¿alguna pregunta más? ah sí, sí, sí desculpe la Europa que se diseña después de la se diseña para defender la libertad y se diseña como un modelo para hacer frente a los modelos comunistas y a la realidad y a todo lo que le diría de la luz comunista y de la luz yo me pregunto si me preguntas ahora a los padres fundadores de la Unión Europea ahora si estarían identificados con el proyecto europeo actual proyecto en el que en nivel de intervención en la vida de los individuos me parece a pesar de que hay un gobierno de los Estados Unidos y que hay un gobierno de la Unión Europea pero yo creo que se ha olvidado el porqué de la Unión Europea y se está o bien un poco lo que decíamos antes se están los políticos y lo están controlando todo de tal manera en el que intervención es brutal y se ha olvidado la libertad que la elege en el cual se construye el proyecto de la Unión Europea y se ha olvidado un poco la línea de la mente y simiéndome al caso español porque si nos vamos a Europa espero que se se dilenta demasiado dos cosas Rajoy con todos sus defectos es el primer presidente de la democracia que se va con meros funcionarios de los que había conocido y segundo si gana el Frente Popular todo lo que estamos discutiendo acá es que no lo podríamos discutir seríamos perseguidos entonces yo me estoy acordando mucho de un futurista argentino que se llamaba Ojalá Bartínez que jugaba en el Tottenham y fue entrenador cuando fue entrenador armó una gran delantera y su equipo mete a dos, tres o cuatro goles por partido porque el problema que a su equipo le metían tres, cuatro o cinco goles por partido y perdió los partidos entonces ojo que nosotros estamos pensando en hacer goles pero que no nos metan gol por la escuadra porque no vamos a poder discutir porque no vamos a tener que ir de acá pregunta por el ativo no es que te cabezaste te viniste a rir no, según la cuestión desde luego en lo que a nosotros nos contiene crear el enlace para hacer frente a la base de los posicionamientos que es el centro izquierdo y el centro de edición al altar cuando después de las elecciones europeas aparece el Podemos en el mapa político pero es que lo que nos preocupa es que si no se reacciona estos señores podemos dar entonces lo que queremos es movilitar los nuestros a que tengan la gallardía de asumir que van a hacer suficientemente bien las cosas y que hay que cambiar para eso no hay de nosotros pero nadie nadie niega que hay cosas que se hacen mucho bien pero ojo es que o las hacemos mucho mejor renovarnos y hacemos autocrítica y recorremos cosas los otros tienen posibilidades de ganar o sea que eso vamos yo siempre digo que lo único que seguro estamos de acuerdo de todos los que estamos aquí es en que no queremos que gobierne el fronte popular lo que tenemos común y algo que ha beneficiado Podemos España es que el futuro grande surge también casi a raíz del surgimiento de Podemos cuando vemos que viene el fronte popular es cuando se da el paso al frente para luchar contra ellos lo que pasa es que en relación a las críticas de la gente del partido popular del foro de la alcaldesa que la criticamos mucho lo que le decíamos el otro día la comida es que a mi me preocupa la infidelidad de mi mujer no la del vecino entonces claro si yo con la que de puta no me llego es con mi mujer entonces nosotros somos muy duros con los partidos que ideológicamente están más cerca de nosotros porque a mi me preocupa la infidelidad de mi mujer o mis niños por eso les castigo desde cuando no castigo los del pescadero entonces claro por eso somos tan duros como bien y había una pregunta aquí quería hacer una pregunta a Oscar al principio en la presentación comentaba sobre pedagogía liberal en la universidad hablaba sobre el votante universitario de Bernie Sanz lo que usted lea si pudiera hacer una pequeña valoración de la politización de izquierdas que se hizo por parte de algunos candidatos y del consejo estudiantes de las últimas elecciones al rectorado lo que he comentado antes de que los políticos ofrecen lo que la gente pide es que esto igual en todas las lecciones ya sea universidad ya sea una política ya sea todo y al final lo que tenemos es que los estudiantes hay las asambleas sinisoviéticas de estudiantes sindicalistas que lo que más aspiran es a ser precisamente sindicalistas más mayores y tienen mucha fuerza y al final yo si soy un rector aunque me presento al rectorado aunque no tengo unas ideas que sé que son buenas y que pueden si pueden ser más liberales en la universidad no sé es un poco igual dije difícil si yo tengo a unos pocos organizados estoy totalmente comisionado a hacer eso entonces en base a ello ¿qué tenemos que hacer? pues organizar a nosotros bien está me parece muy interesante el debate es muy complejo evidentemente no soy economista pero no soy como Sergio autoridad alta y también preocupado por un poco por el fenómeno social que puede ocasionar todos estos años que es una envolvente mundial también es cierto pero sobre todo en España de no abrir canales de participación que no ganan activos es decir el único canal que tenemos de participación es participar a unas siglas es decir ni siquiera los políticos de cualquier signo nos explican sus proyectos es decir no promueven su proyecto no lo explican no entran los puntos que interesan a los ciudadanos y eso que esconde la política de vista pues eso la medida sabe que tenemos un aspecto productivo tampoco podemos hacer mucho más porque el sistema no funciona es decir en el momento que no hay canales de participación democrática es verdad que desde arriba nos dicen que es democracia en el marzo occidental pero en realidad no lo es efectos prácticos yo no lo veo es decir entonces si es cierto que ahora nos llamarán en junio nos voy a votar a unos cabezas de vistas que son los mismos y evidentemente con puntos similares a los que es decir ni siquiera saliendo los puntos sabemos un poco en qué cajón ideológico se encaja pero ese juego de políticos de bueno tuvo tan de que luego yo ya parelo es decir ese juego es lo que nos ha llevado a estos a estos los políticos que también son históricos es así pero también denota esa falta de voluntad de los políticos de crear un proyecto pues a medio de largo plazo estamos en el portocratismo de lo que nos dice Europa lo acatamos sin un mayor repartimiento de movimiento cosa que va a tener una pregunta en concreto si bueno un poco en esa fase que me profundice este criterio que es evidente es esencia que consideran que hay que hacer para aumentar la participación de la gente es verdad que el proyecto del PT es una pena que no haya hecho eso porque la mayoría que ha tenido ha tenido oportunidad gloriosa y me permito yo responderle y yo me arrobo la última intervención y soy yo el que me le digo y bueno no mira le digo le digo muy brevemente ¿cómo se puede intervenir políticamente? ¿cómo se puede participar más activamente en asuntos políticos? pues asociándose a Florida Blanca al Pueblo de los Viernes estoy en Florida Blanca porque no sé si estará en la universidad pero le aseguro que estamos influyendo en poca medida de momento pero estamos influyendo en el Pueblo de los Viernes tiene ya 2.000 personas colaborando en toda España hay abiertas unidades ya en todas las ciudades de provincias de toda España intervenimos en medios de comunicación constantemente estamos condicionando un mensaje político Gijón por ejemplo nos están llamando de algunos partidos políticos pueden considerarse de centro centro derecha para consultar con nosotros cuestiones concretas usted puede participar y no hay por qué participar a través de un partido político la sociedad civil se fortalece cuando se fortalece ella misma no hace falta fortalecerse con sociedad civil a través de un partido no quiere conmulgar algunas ideas concretas conmulgue a través de la sociedad civil que opción tenemos las minorías de llegar a esa ley lo que te voy a decir mire usted cuando tenga un colectivo ahora el partido de los bienes tiene con nombres y apellidos inscritos muchos de ellos pagando cuota pero que se han ofrecido para trabajar desde el juez de los procesos administrativos hasta reconedores de el correfour gente transversal completamente los perfiles somos dos bienes con nombres y apellidos y tenéis hay muchos más detrás de esos dos bienes en cada familia hay una media de tres personas en España un partido político que conozca una asociación civil con un peso importante en España usted condiciona parte de la política de ese partido porque ese partido tiene que convencer a su asociación a los independientes de la asociación que van a respetar y van a defender las ideas que esa asociación defiende entonces hay que influir desde la sociedad civil porque la sociedad civil en España es muy débil las sociedades libres anglosajonas por ejemplo son más fuertes presionan a sus políticos que es lo que tratamos de hacer también en el club de los viernes y condicionan la actividad política nosotros no queremos ser políticos desde la ciudad queremos condicionar a los políticos a ser políticos desde la ciudad porque tienen que escuchar porque tienen que escuchar un ratón yo estoy de acuerdo que hay que participar en los viernes y en cualquier club que haya de participación que les diga estoy de acuerdo pero lo que pasa es que esos canales de alguna forma se han ido cerrando a lo largo de estos años y las sociedades de él porque no se han fomentado esa participación ni se han dicho contenidos pero hay que ahora sí porque estamos en crisis ahora pero tenemos conciencia individual la responsabilidad individual a mí me llama mucho la atención cuando la gente critica los programas electorales y uno le pregunta si se lo leí y criticamos que no nos han explicado el programa electoral pero la ley dice que ha pedido que sea el sumario las tres primeras páginas y la respuesta con exenciones habitualmente es no entonces nosotros yo creo que los españoles y hay una evolución estamos tomando conciencia que desde la sociedad civil tenemos la posibilidad de cambiar las cosas y yo lo que entiendo usted es que dice no es que no no hay esa comunicación entre lo que se puede hacer desde la sociedad civil y lo que hacemos es para que se cambien los mecanismos de la educación ciudadana en el caso de la ley electoral por ejemplo donde tenga que alguno dé una rendición de cuenta mayor de los ciudadanos pero ojo los políticos y las políticas son reflejo de lo que las sociedades y de las demandas sociales y yo de verdad el tema de los programas electorales siempre hago la pregunta ¿eh? ¿se ha ido desde el programa? porque si ni siquiera somos papás de hacer eso muchas veces el problema es más nuestro como sociedad y obviamente se refleja en el mal funcionamiento del partido te digo en los pasos que lo que tenía con lugar es por cambiar el funcionamiento que hay de los mecanismos de comunicación entre partidos políticos sociedad civil que es una labor súper necesaria y oye los proyectos empiezan con uno invitando a los que se sumen estoy comentando el futuro de los viernes empezó con muy poquitos y ahora tienen una implantación maravillosa 4 en el futuro de los viernes ahora hay más de 2.000 con los vecinos y muchos más y la última pregunta porque yo creo que no estamos pasando de tiempo yo quería hacer una porcilla para que se reflexione sobre la formación de las ideas después de la segunda guerra mundial y del inicio de la guerra fría nosotros no nos tocó con liberalismo el país que recorrizaba el mayor antisoicismo que los Estados Unidos puso bases de España vino a Eisenhower a Barofa Franco y nos hundió la miseria del fascismo durante 40 años a importar el cumpleo y utilizándonos como portaaviones con la base de Torrejón en la República de Madrid que era un objetivo nuclear y demás y ahí el liberalismo y el capitalismo occidental pues no dijo nada entonces para mí el liberalismo gran parte es la historia yo creo que cuando se inició en el siglo XIX recién antes de todos los países de los Sanjones era revolucionario era transformador y fue un factor de progreso pero a partir de ahí creo que el concepto de propiedad privada predomina sobre cualquier consideración ética dentro de liberalismo es muy bien y en segundo lugar quiero decirles que la valoración de crear una empresa pagar un impuesto pagar una sociedad es importante pero un trabajador que se forma entonces en carreras muy difíciles que consigue una excelencia en su trabajo que lo desarrolla en una empresa para mí es más importante yo admiro más a Eduardo Gavitsch que a los Medici que le pagaban los cuadros admiro más a Einstein en la oficina de patentes de Zurich que a los que le pagaban el sueldo en esa compañía que la desacuerda entonces quiere decir que el trabajo humano es el realmente que da una riqueza el emprendedor puede ser un trabajo de gestión que debe ser remunerado pero no explotar el trabajo humano de otros en ese sentido recurro a ideología más clásica y por supuesto antiliberal para crear polémica yo voy a explicarle voy a explicarle mire el trabajador sin emprendedor no existe eso ahí sí que está ante la manera que lo se produce si no hay un proyecto empresarial que junte medios de producción humanos y materiales no hay coste de trabajo eso es así la NASA es pública en Estados Unidos no hay un emprendedor en medio de la NASA es una empresa pública sí el emprendedor es el propio Estado es el propio Estado con los impuestos de todos los americanos bueno así eso es muy fácil los impuestos los generan los emprendedores porque si no no habría NASA en Estados Unidos segunda cuestión que le planteo el mayor experimento liberal de la historia de la humanidad se produjo en Alemania después de la segunda reunión Adenauer y Erhard Lundberg implantaron un sistema liberal puro prácticamente puro quedó absolutamente asolado el país o sea fue el país que más rápido se recuperó de una asolación total con políticas puramente liberales están ahí los libros de Adenauer y de Erhard Lundberg no perdón tres cuartas partes tres cuartas partes del dinero del Plan Marcha o sea que las publicaciones comunistas están muy sesjadas tres cuartas partes del dinero del Plan Marcha es destinada al Reino Unido no a Alemania es decir recibieron muchísimos más fondos también recibió dinero del Plan Marcha la Alemania ambiental y ya dónde está de hecho eran más conservadores los directores económicos de la zona occidental ingleses y americanos como la implantación de la política liberal al pasar toda la población alemana de ser funcionarios porque en la guerra eran todos funcionarios ahí lo tienen estaba empleando a toda su población como funcionarios bajo mandato de los americanos los americanos lo que decían es que había que ser menos liberal de lo que eran Adenauer y Erhard porque cuando se implanta el liberalismo en Alemania hay que pasar a toda una función pública que era todo el país función pública a que se ganara la vida inicialmente se disparan las tasas de paro pero en pocos años en menos de cinco años vuelve a ser una potencia mundial la Alemania occidental no la oriental incluso atravesando la crisis de Corea por el medio que afectó muchísimo a toda Europa ese es el gran experimento liberal de la nada a ser una potencia mundial otra vez en cinco años lo que pasa es que no se explican políticas liberales y lo que se llama liberalismo en España es un socialdemocracia bastante agresivo pero no hay políticas liberales en España en España un trabajador medio de 1200 euros al mes de 2000 euros al mes un trabajador que se ve para casa 2000 euros retribución bruta ¿de qué ganan a cuenta mil? porque los otros meses los llevan a Estado de cotizaciones a la seguridad social el IVA impuestos especiales no hay liberalismo aquí me está hablando si me está hablando del liberalismo de los Estados Unidos de la New Age no hay liberalismo eso tampoco claro que sí el liberalismo realmente se aplica en muy pocos sitios se aplica en Nueva Zelanda en Singapur en Canadá en algo de menor medida y son países con unos estándares de vida y de calidad muy superiores a los que tenemos aquí en los países nórdicos que tanto se presumen en Dinamarca despido libre sin indemnización cheques escolares competencia entre sistemas públicos y privados es que cuando hablamos de liberalismo solo hablamos de lo malo que tiene que yo todavía no consigo ver lo malo y una de las fundamentales de la ley no es la propiedad privada porque sin propiedad privada no puede haber desarrollo económico y está tan experimentado eso es un dogma eclesiástico no, eso es un dogma no es un dogma es una realidad objetiva y empíricamente demostrada sin propiedad privada no hay ningún país que se desarrolle cuando había esclavos se decía claramente si los esclavos no había los esclavos que estuvieron en la Europa oriental que tuvieron que enterrarlos para que no se pararan yo no defiendo ese sistema tampoco claro yo creo que ya una cosa en cuanto a los empresarios y los demás está usted a acuerdo conmigo y sí es que vamos a defender la libertad del individuo entonces creemos un sistema en el cual el Estado comente la libertad de dirigir del individuo cree los canales y facilite todas las trabas y facilite la capacidad creativa del individuo y veamos si hay más individuos que deciden poner en marcha proyectos propios o hay menos individuos que deciden el problema es cuando uno diseña un sistema con el cual lo que se fomenta es lo contrario de la libertad del individuo entonces claro que tiene que haber empleados cuando hay empresarios y claro que tiene que haber y el empresario visto es el que se rodea de los mejores de los mejores y de gente eficaz más valida que él o ella pero vemos libertad y se da libertad estoy segura de que habrá infinitamente más empresarios se creará mucha más riqueza y el que no quiera ser empresario que no lo sea pero ya verá usted que si abogamos con la libertad habrá mucho más empresarios eso sería yo no lo considero empleados o sea hablamos de Leonardo da Vinci como un empleado que era un empresario era un empresario con un escorso yo asistí de los políticos los empresarios era un empresario el Estado era un empresario el Estado era un empresario y Albert Einstein sí un empleado pero lo conocemos por su actividad y su iniciativa privada o por sus ideas revolucionarias que no estaban fomentadas desde el Estado era la capacidad intelectual de la persona y es que no comparar eso con empleados sin más no se pone hombre hay una dicotordiente de trabajo y empresaria el cobrar de un tercero el cobrar de un tercero que no sea el Estado no significa que usted no sea empresario es que los empresarios cobran de tercero realmente el Estado y así más estamos entrando en un debate demasiado ideológico muchas gracias por haber venido hoy encantado de debatir abiertamente en otras ocasiones sobre comunismo y colectivismo y bueno muchas gracias a todos muchas gracias a ver gracias Oscar gracias Sergio ojalá tengáis mucho éxito en vuestros proyectos buenas noches gracias 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 gracias